¡Suscríbete! 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 ¡Ya los tengo que pagar! ¡Suscríbete! 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 con el cañón Las cartas y las peizas todas las palmas que sentan y nos causan el dolor Que nos cura todo el año Que nos cura todo el año En todas las mujeres pasan mal sinceramente Pero si tú lo quieres para hacer esos en qué contigo que nos cura todo el año 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 para Vicente y Javier Garmajal que nos cura todo el año y en ella Gracias.